Muy buenas noches a todos, amigos, egresados, comunidad y padre. Nos reunimos con un motivo muy especial, muy entrañable y a la vez con un gran sentido de compromiso y de ilusión. Bueno, febrero, como probablemente algunos de ustedes recordarán, fue el mes en el cual en el año 32 nació el doctor Llano. Hoy en un auditorio que lleva su nombre en su memoria y con cuatro intelectuales, profesores, amigos que sin duda tienen un conocimiento profundo de lo que ha sido la obra del doctor Llano. Pues nos parece que es un marco perfecto para reunirnos, para recordar al doctor Llano, para recordar el legado del doctor Llano. Y por supuesto, desde el IPADE y desde la cátedra Carlos Llano de la Universidad Panamericana y del IPADE, nos hemos propuesto no sólo cultivar, resguardar, custodiar, pero sobre todo impulsar el pensamiento de un hombre que todos sabemos fue un extraordinario ser humano. Esta tarde en el IPADE tenemos el gusto y el honor de presentar este grupo de libros de esta biblioteca Carlos Llano, que en siete obras que en esta noche presentaremos las primeras, nos parece que van a permitirnos adentrarnos nuevamente en estas ideas tan particulares del doctor Llano, profundidad, pero con sentido práctico, una visión filosófica, pero con un sentido empresarial, siempre con una perspectiva humana. Nos van a permitir volver a reflexionar aquellas ideas que Carlos, como pensador, como filósofo, como empresario, como pedagogo, como comunicador y especialmente como amigo, nos dejó una huella a todos los que somos la comunidad IPADE. Quiero agradecer de manera muy especial al doctor Arturo Picos, Arturo, quien dirige la cátedra UP y IPADE, Carlos Llano, porque a la luz de la labor que ha venido realizando Arturo, nos hemos dado a la tarea de ordenar, a copiar y sobre todo impulsar el trabajo tan valioso y tan relevante del pensamiento del doctor Llano. Y también decía que tenemos un panel y una mesa que realmente nos llena de un enorme orgullo. Por un lado, presentar a Patti Montelongo, que como todos ustedes o muchos de ustedes la conocen, desde su labor por muchos años en Istmo y con un sentido de profundidad, de altura que ha tenido la publicación, Patti fue quien condujo hasta hace no muchos años un trabajo editorial de una enorme calidad, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Quiero también agradecer a José Manuel Núñez, al doctor José Manuel Núñez, egresado del IPADE, amigo de la casa, anterior rector de la Universidad Panamericana Campus México, que también con una profundidad filosófica nos acompaña para esta sesión. También enorme gusto dar la bienvenida a Carlos Ruiz, a Charlie Ruiz, que como saben, entre muchas de sus características y de sus aficiones, yo diría que tiene no sólo interés, hobby y pasión, por el management visto desde el cristal del pensamiento de Carlos Llano. No pretendo robar más tiempo, les doy la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto poder presentar, pues esta biblioteca Carlos Llano, con sus primeros tres ejemplares, ejemplares que tanto el doctor Núñez, la maestra Montelongo, el doctor Ruiz, el doctor Picos y moderado por Víctor Isolino, tendremos pues eso, el gusto y el placer de revivir, de proyectar y de volver a ser nuestro, un contenido único, valioso, profundo y sobre todo de alto nivel de transformación, en vísperas del noveno aniversario del fallecimiento de nuestro muy querido Carlos Llano. Sean bienvenidos, gracias por su compañía y gracias a nuestros panelistas. Análisis de la acción directiva fue escrito en 1979, estamos cumpliendo sus 40 años. En el momento en el que Carlos Llano lo escribió, no se puede decir que fuera un autor precisamente joven, ya rayaba los 50 y de alguna manera refleja una ardua reflexión que había venido haciendo respecto de la acción directiva. En ese sentido es un escrito que condensa muchos años de experiencia de Carlos Llano y que quisiera destacar dos cosas. La primera es que no se trata de un filósofo que estuviera haciendo una especulación teórica desde un escritorio de cómo se tiene que dirigir, sino se trata de un director que siendo filósofo hizo una especulación desde su propia experiencia de cómo se tiene que dirigir. Y me parece que eso es una de sus grandes virtudes. No es un análisis frío, distante, lejano, no son meras impresiones, no es el resultado de una especulación abstracta, sino de un proceso reflexivo en el que están implicados profundos conceptos filosóficos junto con una vasta experiencia directiva. ¿Cuál es la riqueza de este libro de análisis de la acción directiva? Creo que tiene la virtud de ser el más filosófico de sus libros sobre la empresa y el más empresarial de sus libros sobre filosofía. Es, por decirlo de alguna manera en términos cartesianos, es la glándula plineal con la que articula el pensamiento filosófico y el pensamiento empresarial, donde los conecta. Quisiera referirme ahora a algunos elementos que están vinculados con esta reflexión. En primer término, hay todo un tema que podría parecer que no es el central, pero en muchos sentidos es explicativo de una de las grandes preocupaciones de Carlos, que consiste en qué es lo que hace que un trabajo sea digno. Pensemos que en los años 70 estaba, como creo que todavía está, muy viva la doctrina marxista y había toda una corriente de interpretación que consideraba que el trabajo era alienante y enajenaba al hombre. Y una de las cosas que se plantea Carlos es, ¿qué es lo que hace que el trabajo no sea enajenante del hombre, sino que dignifique al hombre? Y la respuesta que se da Carlos Llano es que para que un trabajo no sea enajenante, la persona que lo realiza tiene que realizarlo libremente. Y que para que ese trabajo sea realizado libremente, la persona que ejecuta esa tarea tiene que ser una persona que pueda, de algún modo, dirigir la acción que realiza. Por eso, de alguna manera, para Carlos Llano, el acto de dirigir no es el mero acto de mandar, sino es aquella tarea que consiste en lograr que los demás quieran lo mismo que quiero yo. El buen director es aquel que consigue que las personas que colaboran con él quieran lo mismo que él. Que lo hagan suyo y de esa manera no están ejecutando las decisiones de otro, sino están ejecutando aquello que realmente quieren hacer. La clave en la que enmarca su libro de la análisis de la acción directiva consiste, en primer término, en decir, somos los directores, personas libres, que dirigimos personas libres a las que les comunicamos desde nuestra libertad la tarea que creemos que conviene realicen y los invitamos a que se motiven y decidan realizar esa misma tarea. ¿Cuáles son los elementos de esta acción directiva? Carlos Llano distingue con absoluta claridad que se trata de tres acciones. La primera es el diagnóstico. Toda acción directiva comienza por una acción intelectiva que nos permite diagnosticar cuáles son los elementos que tenemos a nuestro alcance para aquello que nos queremos proponer. Yo tengo que partir de la realidad y lo vincula desde dos perspectivas. Una primera es un diagnóstico de mi propia capacidad. Y en segundo término, un diagnóstico acertado del entorno. Por eso, para Carlos Llano, el buen diagnóstico tiene que tener dos características. La primera es que quien diagnostica tiene que ser humilde. Es decir, tiene que tener un recto conocimiento de sí mismo. Tiene que reconocerse como realmente es. Carlos siempre decía que uno de los riesgos de la persona es no conocerse, sino pensar de sí mismo como le gustaría ser y no como es. El buen diagnóstico es aquel que nos hace vernos como realmente somos, crudamente, realmente, pero también positivamente, porque dentro de las limitaciones también podremos encontrar muchas fortalezas. Junto con ello está la objetividad, es poder precisar con claridad cuáles son las características del entorno, de modo que pueda reconocer cuáles son las oportunidades que se me presentan y poderlas aprovechar y pueda reconocer cuáles son los obstáculos que me impiden la consecución de los objetivos que me he planteado y en ese mismo sentido detectar los problemas que me impiden la consecución de los objetivos trazados. La segunda acción es la decisión. Carlos ya no explica muy bien que la decisión es muy distinta a la conclusión. Decidir no es concluir, no es, tras un largo proceso intelectivo, llegar a saber de un modo indefectible lo que ha de hacerse, sino que decidir es, dentro de muchas posibilidades que me podrían llevar al lugar que quiero, elijo alguna de ellas, elijo qué es lo que quiero hacer y cómo voy a desarrollar la tarea que me permita lograr aquello que me propuse. Y para esto dice que la decisión tiene que tener también dos características. Una es la magnanimidad. No se puede decidir de una manera pusilánime, pequeña, sino que hay que tener un ánimo grande, hay que apuntarle lejos, porque si uno le apunta lejos, las probabilidades de que llegue hasta allá se mejoran. Si uno apunta a llegar demasiado cerca, probablemente se quede corto y tampoco logre ese pequeño objetivo. Y la otra es la audacia. El hombre que decide asume riesgos. El que no se arriesga no consigue una ganancia. Y esto es algo que está como muy presente en la tarea de un hombre de empresa, de un hombre de dirección. Y finalmente está la tarea del mando. La primera parte es como más interior. Yo diagnostico, yo decido, pero luego hay que pasar a la vida real. Hay que ejecutar y hay que conseguir que los demás también realicen aquellas tareas que se les piden que hagan para lograr los objetivos que nos hemos tratado. Carlos Llano explica que el mando tiene que tener dos cualidades. La primera es confianza. Quien manda tiene que confiar en aquel al que manda. No se puede dirigir una organización a base de desconfianza. Es parte de ese riesgo que hay que decidir, pero al mismo tiempo es lo que nos permite potenciar nuestras propias capacidades, porque quien confía puede hacer mucho más que quien desconfía, porque alarga o ensancha su capacidad de logro. Y la otra es la constancia. El que manda tiene que ser persistente. Todos tienen experiencia de que las cosas no suceden a la primera, sino que para lograr algo hay que insistir una y otra vez, porque de otro modo no se logra aquello que uno se ha planteado. Todo esto, Carlos Llano lo enmarca en un cuarto elemento, que al menos yo me he encontrado que las gentes que estudian análisis de la acción directiva suelen soslayar un poco, y es lo que Carlos denomina la acción de síntesis. Lo propio del director es la acción de síntesis. Vamos a decirlo con palabras más llanas, es no perder la visión de conjunto. Es tener la capacidad de tener presentes los distintos elementos de la organización y ayudar a que esos elementos de la organización, cada uno realizando la tarea que les especifica, armónicamente vayan encaminadas al logro del objetivo común que se han planteado. Y esto, diría Carlos Llano, es la piedra de toque del acto de dirección. Y le dedica un capítulo bastante largo y bastante profundo a explicar en qué consiste esta tarea. Si se trata de dirigir personas libres, ¿cuál es la manera en la que yo tengo que comunicarme con las personas a las que dirijo? Entonces, le dedica a dos actividades, nuevamente, que son fundamentales. La primera es el diálogo. Yo, para poder dirigir a alguien, tengo que dialogar. Dialogar es una tarea de ida y vuelta. Implica hablar, pero implica escuchar. Implica que las personas de la organización también aporten aquellos elementos que pueden enriquecer la visión que yo tengo de la tarea que quiero conjuntamente lograr. Es hacer a la gente parte del equipo. Hay que dedicarle tiempo al diálogo. Y la segunda tarea es motivar. Yo necesito que la gente tenga deseos de hacer lo que se le pide. Y esa motivación tiene no solo factores extrínsecos, sino factores intrínsecos. Y Carlos trata de explorar cuáles son los distintos elementos, tanto extrínsecos como intrínsecos, que permiten tener una organización motivada. Para mí es un gusto enorme presentar este libro de Carlos Llano, porque además estuve yo totalmente involucrada en la génesis. ISMO pasaba por una etapa mala en las finanzas, cosa nada rara en las empresas culturales. Y entonces se nos ocurrió a Raúl Alvarado, que entonces era el presidente del Consejo de Dirección, bueno, al Consejo de Dirección, y fui yo con Raúl Alvarado a ver a Carlos Llano para pedirle que nos diera unas conferencias para ISMO, para ayudar a nuestras finanzas. Inmediatamente aceptó. Al año siguiente, que ya fue en 1999, la editorial Diana publicó este libro que recoge los textos orales de las conferencias. Los revisamos muchas veces en ISMO, corregimos, pulimos, bueno, evitamos las cerratas, y salieron a la luz. Se presentó el libro en un hotel, en un evento que conmemoraba el 40 aniversario de la revista ISMO. Les preparé para este acto un mínimo resumen de este viaje, con la única intención de despertar el apetito por leerlo, porque, claro, yo voy a comentar unas cuantas ideas nada más. La primera conferencia que dio se llamaba En el firme terreno de la dignidad, y es el primer capítulo del libro. Y, pues ahorita que hablaba José Manuel de lo que es un trabajo digno, la palabra dignidad siempre ha sido, pues, muy... Él en este texto menciona varias veces, creo que por entonces traía pegada la palabra vaporosa. Podríamos decir que es una palabra vaporosa, difícil de definir. Pues él lo logra definir de tal manera que ya no nos queda la menor duda de lo que debemos entender por dignidad. Primero dice lo que no es, no es lo material, no es algo funcional intercambiable, no es que sea algo muy valioso, está más allá del valor, dice. Y luego afirma contundentemente que persona, hombre y dignidad son vocablos que, si no se identifican, por lo menos se superponen y coinciden plenamente. Y luego subraya, en oposición a lo que afirman muchos filósofos e incluso cristianos, que el hombre no es un medio, sino un fin. Y pasamos al segundo capítulo, que es En la selva de lo superfluo. Aquí también es un tema que desarrolló mucho y que le gustaba mucho distinguir cuáles son las necesidades superfluas, cuáles son las necesidades reales y cuáles son las necesidades superfluas. Y entonces, con mucho humor también, repasa filósofos y pensadores que en la historia han determinado esas necesidades. Luego, ya la última conferencia, que se llama Escalada hacia las propias cumbres, ya que analizó todas estas ideas, bueno, ahora cómo llevarlas a cada quien a la vida personal. Empieza hablando de dos modelos antropológicos, y dice, no solo conviven en la sociedad, sino dentro de nosotros mismos. Entonces, empieza a desarrollar un tema que también en varias ocasiones se expuso, que es la relación entre el mercado que produce dinero, el Estado que identifica con poder, bueno, el mercado que identifica con dinero, el Estado que identifica con poder, y los medios de comunicación que influyen en todos lados, y que se genera una monotonía circular del mercado, como decía Octavio Paz, porque se puede cambiar dinero por poder, o poder por influencia, o todo eso son intercambiables, digamos, y se genera una monotonía. Lo que necesitamos son las transformaciones del hombre, más que las transformaciones de los modelos económicos, porque además ya hemos visto a lo largo de la historia en distintos países, pues muchos se han aplicado distintos modelos económicos, y unos a veces son un poco mejores que otros, pero de todos modos no se resuelven los problemas. Luego habla de las características de la sociedad actual, de esa sociedad en buena parte ni lista, diciendo que es hedonista, que es permisiva, que son… y dice el permisivismo y el relativismo son teorías suicidas, porque si todo está permitido, se debería permitir también el prohibir, entonces no se comen la cola. La tercera característica es el consumismo, el afán de destacarme de los demás por las novedades que uso, aunque los demás terminen usándolas igual que yo. Una última característica que señala Carlos Llano de nuestra sociedad es que caemos en el pesimismo, porque estamos vacíos de contenido. Habla ya de lo que es el mundo de la vida corriente, el mundo de las relaciones que no están sujetas al mercado ni al Estado, no hay leyes, no hay precios, que son las relaciones familiares, de amistad, las de la vida, que son las que realmente van siendo el sustrato de la sociedad. Las relaciones originales las llama Max Weber, y dice Llano que está surgiendo una revolución silenciosa que trata de poner en el lugar importante que merece esa sociedad subterránea, agobiada en parte por reglamentaciones estatales, presiones mercantiles o por la invasión de los medios de comunicación colectiva. Esta sociedad del mundo corriente tiene tres valores, la amistad, la confianza y la alegría. Y que tenemos una tarea pendiente para reorientar estos valores, dice, detrás de cada degradación social, de cada gesto de violencia, en el fondo de todas las lacras sociales, podemos mencionar un valor o una virtud que se hace notar precisamente por su falta. O sea, son los valores, las virtudes, las únicas que pueden resolver los problemas. ¿Qué tipo de carácter deseamos que tengan los integrantes de la comunidad donde queremos vivir? Y dice, pues primero, la capacidad de compromiso. La persona es una gozosa fuente de compromisos profundos, serios e inamovibles. Y dice, el hombre se mide por su capacidad de compromiso. Luego, el hombre libre no es el que carece de vínculos, sino al revés, el que se compromete en profundidad. Segundo es la capacidad de renuncia. El compromiso implica renunciar a todo lo que es incompatible con ese compromiso. Si no, pues no hay un real compromiso. Pero la renuncia, dice, es la gran ausente de nuestra civilización. Quien no es capaz de renunciar a nada, carece de proyecto, picotea por la vida como las gallinas. Tercero, la capacidad del don de sí. La entrega de sí mismo no solo es el acto supremo de los seres libres, su ejercicio más noble y perfecto, es el acto fundamental para educar nuestra libertad y además es el acto educativo por excelencia. Termina diciendo, no hago aquí consideraciones abstractas ni difíciles de entender. Cualquiera de nosotros es capaz de discernir entre las realidades materiales y las espirituales. Las primeras son aquellas que se pierden o se destruyen cuando las repartimos. En cambio, las realidades espirituales se esponjan, acrecientan y agigantan al compartirlas. A mí me toca hablar de este libro y además lo considero una coincidencia muy interesante. El primer libro que escribió Carlos fue el que nos reseñó el doctor Núñez, análisis de la acción directiva. Y este libro de ser del hombre y hacer de la organización, pues fue el último libro. Fue su último libro publicado en vida. Hay una extraordinaria reseña que hizo el doctor Isolino, que está ahí en la web page de la cátedra de Carlos Llano, donde dice, es una obra de empresa, aunque ya no se aleja de ese principio filosófico que dice, actio secures, es decir, la acción sigue al ser. Esto, Carlos lo explicaba muy bien cuando decía que lo que debería importarnos es primero ser, luego hacer y finalmente tener. Y al abordar el tema de la empresa, dice, no nos dejemos llevar por el tema de la eficiencia, por el tema de la técnica. No olvidemos la esencia, el alma. Es decir, el alma de las relaciones personales. Carlos, como saben, ustedes siempre habló de colaboración, de trabajo en equipo, de hacer las cosas por el bien común. Específicamente voy a hablar del capítulo 3, que habla sobre algunas ideas radicales sobre la comunicación y el trabajo en equipo. Plantea cinco esquemas instrumentales de trabajo en equipo. Particularmente voy a usar uno que se llama factores que influyen en el análisis de una situación. Es un esquema, francamente, bastante útil para entender qué es lo que hace un director. En primer lugar, diagnosticar. En segundo lugar, decidir. Y en tercer lugar, ejecutar. En el tema del diagnóstico, influyen mucho dos cosas. En primer lugar, la formación de las personas. O sea, no diagnostica igual un ingeniero que un contador o que un abogado. Y en segundo lugar, la experiencia. O sea, lo que han vivido las personas. Para hacer algo extraordinariamente bien, lo ordinario, lo de todos los días, tu trabajo de siempre, lo tienes que hacer muy bien. Finalmente, estamos hablando de trabajo en equipo. Y este trabajo en equipo, Carlos aprovecha para hacer una especie como de nuevo enfoque. Dice, el trabajo en equipo, podemos verlo en tres bloques, en tres categorías que influyen simultáneamente en un trabajo en equipo. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, los determinantes individuales. En segundo lugar, el propio proceso de resolución de problemas. Y en tercer lugar, cómo funciona el proceso en grupo. A veces nos detenemos bastante o mucho en la parte del análisis, que separar las partes es deconstruir y hacemos poca visión de síntesis, que es reconfigurar, volver a entender cómo se ensamblan esas partes. Y finalmente, después de esto, se toma una decisión. Entonces, en esta parte de determinantes individuales, no es nada más la formación la que influye. Influye, por supuesto, la inteligencia, que es cómo una persona ve la realidad, pero la inteligencia no lo es todo. A veces hay otras cualidades. Incluyen también las capacidades, que son las habilidades y los conocimientos que tiene cada uno de nosotros. Incluye el foco. A veces estamos enfocados en unas cosas, a veces en otra. A veces tenemos un foco más amplio. Incluyen nuestras propias preferencias. A veces nos vamos por ciertas preferencias o por otras distintas. Incluyen los valores que tiene cada uno, si son valores sociales, si son valores económicos. Por supuesto, la información disponible y la información que tienen todos colectivamente. Todo esto forma la experiencia. Y Carlos la define muy bien. Dices, la experiencia es una síntesis de todo lo que traes intelectualmente, psicológica y culturalmente, y que se pone en juego por los individuos al analizar un problema. Y finalmente, otra cosa que yo creo que es una aportación muy interesante, es la parte del proceso de grupo. Aquí Carlos dice que las personas que están trabajando en un equipo, y digo, yo creo que aquí es muy importante pensar que, por eso en el IPAD se le da tanta importancia al trabajo en equipo, nos pide participación, nos pide también manejar procesos de decisión. Últimamente, en algunos programas estamos metiendo un taller que hicimos, los de política de empresa con los de factor humano, que se llama Taller Suma, donde vemos distintos procesos de decisión, que pueden ser el método del consenso, el método de abogado del diablo, etcétera. Es decir, cómo hacemos que la gente va tomando decisiones, también influyen en las relaciones interpersonales, cómo se llevan entre ellos. Para Carlos, como comentaba hace un momento el doctor Núñez, la confianza se vuelve muy importante para poder expresarse libremente. De hecho, hace poco hicieron un estudio en Google sobre cuál era el factor más que explicaba que los equipos funcionaran muy bien, y era lo que llamaban algo así como confianza psicológica. La confianza de poder decir en un equipo lo que quiero decir, sin miedo a que se burlen o me la guarden o haya represalias. Eso hace que los equipos funcionen muy bien. Y bueno, finalmente está también la interacción del grupo. Este proceso del grupo, digamos, podríamos sintetizar que esta participación íntegra de los miembros, no únicamente en el sentido de que estén dispuestos o de que sea su responsabilidad, sino también en el sentido de que en un verdadero trabajo en equipo es un asunto donde la persona entera se pone en juego. Es decir, de ahí el trabajo en equipo está complejo y por eso tiene tantas facetas. El liderazgo no es de una persona, sino de un equipo. Entonces, ya con esto volvemos a lo básico. Lo más serio de la vida son las relaciones, las relaciones familiares, los nexos de amistad, las vinculaciones de compañerismo, los ideales de voluntariado. Ya también lo comentó Pati Montelongo. Carlos ya no se muestra firme. Ya lo dijo Aristóteles. Se podría ser feliz sin dinero, pero no sin amigos. En las originarias relaciones personales, prevenía pues el sentido de la colaboración, de la amistad, más que el de la competencia. Es darle un tono humano, un valor humano a lo que hacemos en la empresa. Así es como explica Carlos el trabajo en equipo. Yo seré muy breve. Por un lado, agradecer a las personas que nos han hecho el favor de rememorar. Yo diría en el caso de Carlos de presentar por primera vez es la única obra que Carlos ya no tuvo oportunidad ya de presentar en persona. A pocos días del evento de presentación fue precisamente cuando el 5 de mayo del año 2010, Carlos ya no falleció. De modo que se puede considerar que es un estreno. Esta obra es un verdadero estreno. Decía, mi única intención es, por un lado, agradecer a los panelistas y por otro lado, pues hacerles saber que esta labor es la concreción de un trabajo en equipo que está en la entraña del cometido de la Carta de la Carlos. Como ustedes saben, esta nació para dar continuidad a la labor de un individuo, de una persona excepcional, que difícilmente podía confiarse a una sola persona. Es un esfuerzo institucional que involucra el trabajo de muchas personas. La colección que con estos primeros volúmenes estamos poniendo a disposición de toda la comunidad del IPAD y esperamos también llegar a tantas otras personas que no tuvieron el privilegio de conocer la obra de Carlos ya no en primera persona. Está integrando el conjunto de 31 obras de su propia autoría, de 11 más que realizó en colaboración con otros. La hemos agrupado en tres series, ya de alguna forma mostraba que esta obra en particular, junto con la de análisis de la dirección directiva, pertenece a una serie que hemos titulado Serie Management. Una segunda colección es la serie de filosofía. Patty nos hizo favor de rememorarnos la que ha sido el best-seller de esta colección, Viaje al centro del hombre. Y hay una tercera serie que hoy día se estrena con un libro también poco difundido, poco conocido en su primera edición, que es la de Nudos del Humanismo en los albores del siglo XXI. Son en total siete las primeras obras que estamos dando a conocer, con la intención de completarlas en un ciclo que espero que no exceda más allá de otros dos años, donde podemos ofrecerles a ustedes en tres colecciones, la serie de Management, la serie de filosofía y la serie que hemos intitulado de Familia y Sociedad, y que han sido relanzadas en una edición producto de la colaboración de la Dirección de Publicaciones del IPADE con la editorial ECA. Quiero hacer manifiesto mi agradecimiento, en especial a Jorge Salas y a José Antonio Rodríguez Cacho, que al frente de esta editorial se comprometieron a una presentación de la obra de Carlos Llano a la altura del contenido, algo que en muchas ocasiones echamos de menos. Esta reedición de las obras de Carlos Llano además estará a disposición de todo aquel interesado en adquirirla en tres posibles presentaciones. El formato rústico, que es el que tenemos aquí, un formato de lujo con pasta dura para aquel que quiera conservar con un poco más de garantía de duración esta colección. Y también próximamente podremos tenerlos a disposición de todos ustedes en formato EPUB, es decir, un formato electrónico que también facilite la lectura de estas obras en los medios actuales. No me resta más que agradecerles a todos ustedes por su presencia en esta actividad. Hemos corroborado infinidad de veces la capacidad de convocatoria que sigue teniendo el nombre de Carlos Llano y esta ocasión no ha sido la excepción. Esperamos que la difusión del pensamiento de Carlos Llano a través de la reedición de estas obras le dé continuidad a un pensamiento tan valioso como el que nos legó, quien fue nuestro director, fundador, profesor, amigo, entrañable, el doctor Carlos Llano. Gracias. Gracias.